Bueno, muy, muy buenos días por la mañana, aunque podría ser por la noche con esta luz. Sé que ahora mismo no me veis muy bien, porque, bueno, porque no hay mucha iluminación, pero muy buenos días. Tampoco me voy a enrollar mucho, ahora mismo estamos en la casa de mis padres, me he dado todas las 6 y media de la mañana y tenemos que irnos a mi piso. Ey, 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 ey. Tenemos que irnos a mi piso en Vigo, que es donde vamos a estar estudiando hoy, donde haremos directo y donde haremos pues todo lo que toca hacer hoy. Espera que te escurres. Bueno, ya he dicho esto, aún nos quedan 20 minutos de coche, no estoy dormido, estoy activado, pero bueno, es tempranito, así que vamos allá. Y allí pues ya presentaré un poquito mejor y os contaré qué haremos hoy. Vamos al lío. Y lo siento por este plano tan feo. Muy buenos días, venga, vamos al lío. Bueno, y Feliz Navidad otra vez, porque, aunque... A no ser que veas este vídeo en... A no ser que veas este vídeo en Junio, Feliz Navidad. Y si lo ves en Junio, Feliz Navidad también. Al lío. Bueno, 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 bueno. Bueno, hemos llegado a Vigo, está lloviendo, hace frío, vamos corriendo para casita, que toca hacerse café, ordenar y os cuento un poquito qué vamos a hacer hoy. Y a ver si ilumina un poquito más la escena, que si no va a ser el vídeo con los planos más feos de todo el canal. Ya hemos llegado, vamos a la habitación. Voy a colocar las cosas que he traído, que he traído café. Y ya está, solo he traído café. Y os presento un poquito el vídeo, os cuento qué vamos a hacer hoy y ya nos vamos a ir preparando el primer cafecito. Pero no lo prepararemos ahí. Lo prepararemos en uno de mis regalos de Navidad. Venga, vamos. Ahora sí, muy buenos días por la mañana. Y gracias por seguir aquí. Hoy tenemos un nuevo videíto, un nuevo vlog, un nuevo día en el que esta vez, que hacía tiempo que no lo hacíamos, no tenemos que ir al hospital. Ahora mismo estamos en Navidades, ahora mismo estamos en vacaciones. Y, eh, ¿qué va a hacer así? ¿Y he hecho así? Hoy estoy dedicando un poco mis días, pues, a estar con mi familia, que es desde donde venimos. Venimos desde casa de mis padres a mi piso de estudiante, a mi piso de todo el año, porque vamos a aprovechar el día, vamos a estar haciendo directo, vamos a estar estudiando. Bueno, voy a estar avanzando en varias cosas que os iré contando, pero lo importante es que abrimos directo a las 8 y media y son las 7 y 40. Abrimos más o menos en 40, 50 minutitos, pero bueno, quería presentar el vídeo. Quería explicaros qué vamos a hacer el directo tanto por la mañana como por la tarde. Al mediodía entrenaremos y, bueno, quería un vlog un poquito distinto, un poquito más cercano, un poquito más largo y enseñándoos, pues, pues, qué voy a hacer hoy. Venga, vamos a cambiar el plano rápido. Bueno, ya he cambiado un poquito el plano. Ya habéis visto que lo primero que hago es, pues, abrir las cortinas. Normalmente, evidentemente, me ducho aquí, he encendido los focos, he encendido el ordenador. Ahora tengo que comprobar todo el cableado porque tengo que comprobar... Y ya abriría el programa de directos. Que es donde se hacen los directos. Así que nada, voy a poner todo a puntito. Voy a subir una historia a Instagram, al Instagram de medicina, contando que vamos a abrir directo todo el día, que vamos a aprovechar el tiempo por aquí. Y hablamos ahora cuando toque hacerse el cafecito. Bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a enseñar ya uno de mis regalitos de Navidad, que me hace mucha ilusión porque, como es obvio, tomo mucho café. Y nada, voy a enseñar ahora. Así que tampoco me enrollo más. Tengo que quitarle los plastiquitos a la cafetera, que es donde veis lo de expresa, tu aroma y demás. Es una cafetera, pues, de filtro único. No sé cómo se llama exactamente este tipo de cafeteras o este tipo de café, pero siempre he querido tener una. La verdad es que pensé que iba a ser... No sé, pensé que tampoco iba a ser tanta la diferencia y es que el café es otra movida. Entonces, bueno, simplemente eso, que tiene un brazo con un pequeño filtro. Tienes que echar un poquito de café aquí. Prensarlo un poquito. Ponerlo ahí. Bueno, hay que encenderlo. Mirad. Enciendes la cafetera. Esto ya va calentando. Y luego, pues, lo pones aquí. Y bueno, madre mía, la que estoy liando para un café. Y bueno, pues nada, cafecito hecho, que ya lo tengo aquí. El directo ya lo he puesto a puntito, que ya hay gente dándonos buenos días por el chat. Está todo ok. Los cables los he revisado. Ahora, como os digo, vamos a estar más o menos, pues, desde las ocho y media que son hasta la una, una y media. Eso son unas cinco horitas, creo. Cuatro horas y media, cinco horitas, dependiendo de cuándo terminemos. Vamos a estar estudiando. Voy a estar avanzando en una asignatura que tengo un poco atrancada, que es neumología. Y también voy a estar trabajando en otras cosas. Pero bueno, a ver si al mediodía o al final del día os cuento en qué estoy trabajando en navidades. Porque parece que solo estoy estudiando el MIR. Y evidentemente no. Estoy dedicando tiempo a otras cosas. Así que nada, vamos al lío. Vamos con la mañana. Vamos a arrancar. Y nos vemos en un ratito. Bueno, pues estamos de nuevo aquí. En realidad solo llevo una hora estudiando. Pero con el tema de enseñaros la cafetera y demás, me he hecho un café muy, 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 muy poco cargado. Y estoy sobadísimo. Así que voy a hacerme otro cafecito. Y este no lo voy a grabar. Quedo que ir al directo corriendo y seguir estudiando. Así que ánimo con la mañana. Segundo cafecito es lo que toca. Tengo mucho sueño. Y aún voy a tener que hacerme ahí el tercero. Venga, ánimo. Voy a explicar que esto es un poquito lo que veo yo. Que esto es la toma para el vídeo de YouTube. Cámara, foco, chat. Y aquí está el chat de Twitch donde yo lo leo. Y que como siempre os activáis para YouTube. Pero bueno, este será el vídeo de este fin de semana. Estamos en descansito y llevamos tres horitas de directo. Mira cómo os activáis. ¡Qué ratas! Bueno, bueno, bueno. Hemos terminado el directito de por la mañana. La verdad es que tampoco me he grabado muchas tomas estudiando. Le hemos hecho raid a una compañera, que es Paula. Que ya es estudiante de psicología. Y es una auténtica pasada de creadora de contenido. Sobre todo en Instagram. Y nada, nos vamos a ir a entrenar, ¿vale? Es más o menos la una. Eso, hemos hecho un directo de cuatro y media. He conseguido avanzar. Esperad que os pongo aquí. Eso, que he conseguido avanzar. He conseguido hacer preguntas de la asignatura que me estaba viendo, que es neumología. Habré hecho 120, 150, 180 preguntas. No lo sé. He conseguido al leerme algún temita que quería repasar. He podido trabajar en guiones. En fin, he podido dividir bastante mi trabajo. Ahora, como os he comentado, nos vamos a entrenar. Nos vamos a aprovechar un poquito el mediodía. Y no sé si haré algo de compra. Y seguimos por la tarde. Ahora tenemos pues eso. Un descansillo de dos horitas y media para poder entrenar y despejarnos un poco. Por la tarde, en principio, haremos cinco o seis horitas más. Pero bueno, vamos a dejar de adelantar cosas. Vamos a cambiarnos. Vamos a ponernos ropa de entrenar. Y al lío. Vamos a por ello. Por cierto, que no os lo he dicho. Hoy toca entrenar empujes. Porque ayer hice pierna. Tengo unas agujetas en el culo que flipas. Y hoy toca empujes. Que sería pecho, hombro y tríceps. Vamos a hacer un entrenamiento cortito. Porque tampoco tengo tiempo para más. A por ello. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a tocar abrir directo otra vez porque abrimos a las 3 y media y son las 2 y media. Así que vamos a comer. Voy a parar 5 minutos y abrimos directo a las 3 y media. Esta tarde necesito que me cunda, pero bueno, ya os contaré qué hago por la tarde. Ahora, a comer. Bueno, 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 bueno. Ya estamos duchaditos. La verdad es que llego justísimo de tiempo. Son las 3 y 20 y 25. Coloretes de la ducha incorporados. Entonces, cosas que tengo que contaros. Vamos a hacer directito ahora. He comido más o menos tranquilamente. Normalmente a la hora de comer, pues, me veo algún video o algo para poder relajarme. Y ahora vamos a hacer directo y voy a intentar aprovechar la tarde sobre todo para dos cosas. Una, hacer preguntas de neumología, que es una de las asignaturas que estoy estudiando y tengo que terminar, bueno, una serie de preguntas que quiero terminar. Voy a hacer más o menos 100, 150 preguntas y luego me pondré a guionizar vídeos, reels de Instagram. Son esas dos cosas las que quiero hacer hoy. No sé si haremos 5 horitas, si haremos 6, pero bueno, toca tarde de estar aquí, de trabajar, de hacerse un buen cafecito y de tratar de, bueno, de aguantar y de seguir avanzando. Así que nada, voy a abrir directo ya, que llego justísimo de tiempo y os cuento por la noche, pues, lo comprometido que estoy con algunos proyectos, las ideas que tengo y cómo me encuentro. Vamos a estudiar. Bueno, me he salido un poquito del plano, ya llevamos 3 horas y media, más o menos. Voy bien de energía, ya no me estoy durmiendo y llevo más o menos unas 120, 130 preguntas, aunque quiero hacer algunas poquitas más. Vamos con las últimas 2, 3 horas que me quedan, que vamos a estar hasta las 8 y media, 9. Y nada, que me he salido un momento solo para deciros eso y que seguimos. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, chicos, son las 9 de la noche y acabo de terminar el directo. He terminado de estudiar, he conseguido terminar todas las preguntas que quería hacer y además he avanzado en otros proyectos, que es precisamente lo que quería aprovechar para contaros hoy. Quería contaros que la verdad es que estoy consiguiendo avanzar no solo en el estudio del MIR y razonar, comprender y entender, sino que además estoy consiguiendo progresar en mis proyectos personales, progresar en crear contenido. Y estoy tratando de organizarme para que cuando llegue el momento gordo del MIR, cuando llegue el momento de que tenga que estar ahí muchas horas, pueda seguir estudiando. Para eso lo que tengo que hacer es adelantar un montonazo de trabajo. Eso es lo que voy a hacer. Para que os hagáis una idea de lo comprometido, de lo contento, de lo motivado que estoy con todo esto. Ahora mismo, que estamos en diciembre, aunque este vídeo lo puedes estar viendo en julio, ya tengo el contenido programado, hecho, grabado y editado de enero, de febrero, de marzo, de abril. Y estoy guionizando y grabando mayo. Perdón, ya está grabado, estoy editándolo. Quiero adelantar todo el contenido hasta casi después del MIR, sobre todo el contenido de divulgación, el contenido de Instagram, el contenido que pretendo que esté ahí siempre. Porque cuando sea residente voy a seguir divulgando y voy a seguir enseñando. Y nada, simplemente quería transmitiros eso, que sigo trabajando, que estoy contento, que como veis estoy comprometido y motivado. Aunque esto suene obsesión, creo que a veces hay que obsesionarse, si a uno le gusta mucho algo y quiere conseguirlo. Estoy seguro de que en algún momento conseguiremos ese huequito en creación de contenido, pero bueno. Vamos a dejar de enrollarnos, he conseguido estudiar, he conseguido avanzar, he conseguido enseñaros lo que es un día en mis navidades. No todos los días son así, gracias a Dios. Estoy disfrutando mucho de mi familia, que ya visteis que empezamos el día en casa de mis padres. Estoy tratando de disfrutar de las navidades con ellos, de pasar rato allí, de disfrutar de las fiestas. Pero yo en mi tiempo libre me gusta venir aquí, me gusta estar en directo, me gusta hablar, me gusta crear contenido y me gusta ser feliz. Y que nadie me juzgue por ello. Despidiéndonos una vez más, os deseo de nuevo feliz navidad. Os deseo felices fiestas. Os deseo felices fiestas. Me voy a hacer una cena rica, voy a verme una peliculita, voy a descansar. Y nos veremos en el próximo vlog con una nueva especialidad, yo creo. Una de esas que disfrutamos, una en la que os cuento qué tal está yendo todo. Y sobre todo quiero deciros que seguimos progresando. Creo que eso resume todo, seguimos progresando, sigo mejorando, sigo disfrutando cada vez más con el progreso. Así que nada, voy a dejar de enrollarme, nos vamos a dormir, nos vamos a descansar. Igual me pido una pizzita que me apetece. Y nada, nos vemos en los directos de Twitch o, espero, el próximo fin de semana en el siguiente vídeo. Chao y gracias por llegar hasta aquí.